Undone Eye, episodio 1, capítulo piloto, ¿ok? Avisos importantes, recuerden que no, no pondré cámara, no están las alertas prendidas, y no sean pesados. Y no metagaming, no me hagan poner modemotes, bueno, lo ponen los mods. Así que nada amigos, disfruten la historia. ¡Apresúrate, vamos a ir a la tarde! ¡Ya voy! ¿Estás lista? Yo ya estoy, ¿me veo muy exagerada? Bueno, no sé si sea el uniforme. Bueno, es el primer día, tengo que ir bien, ¿no? Vas bien, pero no sé cómo te vaya a ver. Mira, empecemos de una vez y vayamos de una vez. Dale. Amor, ¿sacaste la basura? Puedo hacerlo regresando. Ay, por Dios, Jimmy. Está bien. Vamos. Dios, qué nervioso. ¡Nerviosa! Claramente. Es normal el primer día. El lado bueno está en que te preparaste, ¿no? Estudiaste todo, tienes todo claro. Claramente. Igual, hagamos un poco de recordamiento. ¿Y el vidrio? ¡Pero lo acabo de llevar al taller! ¡Para puta madre! Te envié una foto por WhatsApp, donde te dejo claro que sí, fui al taller y arreglé el coche. Es verdad. No, no volvieron a... Ha de haber sido la vecina de arriba, hija de puta. ¡Para puta, mi sepa! Dios mío. Mira, luego veo si me lo pueden arreglar, ¿ok? Sí. Háblame un poquito más fuerte, ¿vale? Ok. Muy bien. Entonces, ¿todo claro, no? Todo claro. Los primeros días son duros, pero créeme que todo va a salir bien. ¿Dónde vamos a ir? Acá, ¿no? Muy bien. Sí, marcate. ¿Quieres que te ayude a repasar algunas cosas? Sí, porfa. ¿Qué es un 10-4? Afirmativo. Muy bien. ¿10-7? Disponible. 10-20. Ubicación. Muy bien. ¿10-86? Mierda, ¿control de tráfico? Muy bien. ¿Sí? ¿240? ¿240 sería asalto a civil? Muy bien. Lo vas a hacer bien, en verdad. Eso espero, eso espero, amor. Lo vamos a hacer bien, ¿no? Bueno. Siempre hemos estado juntos y hemos hecho las cosas bien. Bueno, eres un gran apoyo. Estamos llegando, qué nervios. No sé si deba de dejarte en esta. Tal vez tenga que dejarte en la otra. Buena pregunta. Yo tampoco lo sé. Mierda, es que no tengo a quién preguntar. Creo que mejor vamos a la otra. ¿Seguro? Sí. Bueno, bueno, está bien. Si no es, nos venimos a esto, no pasa nada. Efectivamente, no hay prisa. Bueno, no, o sea, hay un poco de prisa. Recuerda que empezamos ayer, solo que se me complicó un poco. Bueno. Los papeles siempre suelen tardar. Ya sabes cómo son las cosas. Sí, por eso no lo entiende la gente, amor. Ok, primer día, aquí vamos. Muy bien, Nikki. Lo vas a hacer bien, en verdad. Bien, te aviso cualquier cosa, ¿sí? Te amo. Recuerda traerme el lonche. Sí, voy a traerlo. Ve y revísalo del coche. Voy a revisar el coche. Voy a ir a tirar la basura y voy a traer tu lonche en unas horas, ¿ok? Recuerda que nos falta leche en casa. Voy a ir también a comprar leche. Perfecto. Te amo, amor. Te amo. Suerte. Bye. Gracias. Adiós. Adiós. Llevar a mi esposa a su primer día de trabajo es algo que me hace bastante ilusión. Lo que me pone en una situación complicada es el hecho de... Bueno, yo ya llevar tres años sin un empleo estable. Mi nombre es Jaime Santoyo. Y no, no soy Ned Flanders. No, no soy un pederasta. Alguna vez me gritaron en la calle que hay una diferencia muy pequeña entre verse como Ned Flanders y parecer un pervertido. Tengo 35 años y estoy casado con Nicky. Tenemos una relación preciosa. Decidimos mudarnos a Londres porque Nicky tiene familia acá y... Pensamos que... Bueno, antes vivíamos en México. Ella quería ser policía, pero tal vez la policía de Londres podría ser una mejor opción para ella. Soy contador de profesión. Encontrar el trabajo es complicado ya que ahora la gente suele llevar sus problemas de dinero con... Bueno... Ellos mismos para ahorrarse un salario más. Pero eso no nos molesta. Nicky y yo perfectamente hemos entendido que puedo tomar la decisión de un hombre... La posición de un hombre de hogar. Y perfectamente podemos funcionar como cualquier otra pareja. Me encargo de cosas básicas. Saco la basura. Le llevo su comida. Limpio la casa. Y cosas de las cuales también se puede encargar un hombre. Eso sí, tal vez a veces tengo demasiado tiempo libre. No me molesta. Soy feliz con mi vida y con... Como me gusta llevarla. No tengo muchos amigos. Prefiero pasar el tiempo solo... Escribiendo. Llevamos varios años en esta casa. Nicky y yo no nos sentimos listos para tener un hijo o una hija. Nos gusta disfrutar del tiempo a solas. Esta es nuestra casa. Una casa normal. Para una pareja... Joven. Con cosas que tiene cualquier casa y cualquier familia. Y este es mi espacio feliz. Aquí... Bueno, nos sobra una habitación. Nicky y yo nunca hemos ido mucho de... Aprovechar el espacio. Así que... Decidimos meter cajas acá. Y... Tengo este pequeño espacio para leer, escribir... Mi sueño es ser escritor de alguna película de ciencia ficción. Pero... Vaya, si de contador conseguir trabajo es difícil... Ahora imagínate de escritor. Es casi imposible. Muy bien. Creo que ahora que me conocen... Puedo empezar con lo que tengo que hacer en todo el día. ¿Qué era lo primero? Primero era... El coche. La leche. Y la basura. Vamos a ir primero con la basura. A ver... Bolsa de basura. Para ser dos personas en casa... Mira que sacamos la basura de una familia de cinco. Voy a comprar leche XD. Vivimos en un buen barrio. Es tranquilo. Bastante londinense. Y con una tienda de armas justo al frente. Obviamente nunca he entrado porque... Si bien creo que... Ya con una arma en casa es suficiente. Y... Nicky al ser policía... No dudo que pronto... Bueno... Ustedes entienden. Mi vida es bastante tranquila. No tengo muchos problemas. Trato de buscar empleo, pero... Se me dificulta además. Creo que no es lo mío. Muy bien. Ahora vamos por la leche. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Leche, leche, leche. ¡Todo bien! ¿Tú? ¿Tú? Mierda. Mierda... Tengo el dinero. Tengo muy seguido este... Que rule... Bueno... Badulaque. Como se le llama aquí. Es un lugar tranquilo. Lo tiene Gia. Una chica joven. Suena ver mucha gente. Muchos porreros también. Y ahora sí ya voy a poder comprar. Agua. Dos. ¿Gia? Gia, ¿tendrás leche? Eh... Sí, claro. ¿Me podrías dar, por favor, un cartón? Sí, sí. No. Voy. Un cartón, entonces, ¿no? Sí, por favor. Con uno está bien. Es más, dame dos. Así me ahorro la venida la semana que viene. ¿Dos? Vale. Sí. No, no siento un olor como a... No sé. O en la fiesta. Huele a borroneta. ¿Qué tuviste de fiesta o cómo? No, no, no. Con que a eso huele. Ah, ya. Es que ya, se ha hecho un outfit porque, bueno. Ahora te fijará ella. Bueno. ¿Cuánto te debo? Nada, 50 libras. Eh, las doy. No sé cuál es. Creo que es... Eh, eh, eh. ¿Me puedes devolver mi dinero, por favor? Ante todo, soy buena ciudadana. Gracias. Mil gracias. Te lo agradezco. Ahora sí. Yo lo robo. Ahí está. Muchas gracias, Gia. Nos vemos mañana. Cuídate, Gia. Hasta luego. Buenas tardes. Ok. Tengo la leche. Sacada la basura. Vamos a tratar de arreglar el coche. Y luego de eso, hay que llevar el lunch. Ay, la puta madre. Estaba distraído. Perdón. Ay. Ay, mierda. Mi coche es tal vez mi lugar seguro. Si no es mi habitación donde escribo, me encanta dar vueltas en él. Pero también disfruto a veces, por el tema del tiempo libre, de simplemente ir a dar una vuelta en los autobuses de la ciudad. Una experiencia tal... Es bastante turista, pero me la paso bien. Bien. De ayer. De hecho, acababa de llevar el coche al taller desde hace unas horas, pero... El barrio tal vez está pasando por un momento un poco inseguro, así que... Lo que voy a hacer es tratar de encontrar otro taller... Donde a lo mejor... Me ofrezcan un mejor servicio. Ve uno acá. Vamos acá. ¿Hay música? ¡Vamos! ¡Puta madre! No, no hay música. No pasa nada. ¡Tarareo! ¡Tarararara! ¡Tarararara! ¡Tarariraro! 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 ¿Cómo le estará yendo en su primer día? ¡Tarariraro! Nicky siempre quiso ser policía. No había conseguido el dinero para trabajar... Para estudiar más bien en la academia... Así que, mientras tanto, tuvo que trabajar unos varios años de mesera. Hoy es su primer día después de muchos años de entrenarse y... Creo que lo hará muy bien. Un poquito más nuevo y claro. Ahora mismo me quedan 2.500. Solo que bueno. Supongo que lo tengo que meter acá, ¿no? ¡La madre! A ver. ¡Súper! Ya me andan dando el tour. Aunque se nota que mi jefe es medio mamón. Yo ya saqué la basura... Y compré la leche. Ando en el taller. Ayer se me ocurría en la noche salir a comer para celebrar tu primer día. ¿Y aquí no atiende nadie o qué carajo? A ver, vamos a intentar dar un toque más de asco, ¿vale? Vamos a intentarlo. Buenas tardes. Disculpe. Tengo un problema con mi vehículo y me gustaría que alguien pudiera revisarlo. No sé si hay más de un mecánico. Oye, señor... Ahí solo estoy yo, si me espera, por favor. Le espero. Muchas gracias. Que me parezco a Ed Flanders. Muchas gracias, señor. No, 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 no. Para nada. Al de Breaking Bad. ¡Mire! Tenía pelo. ¡Mire que ese también me lo repite en casi diario! No, pues la verdad es que no entiendo el porqué. No, yo tampoco tengo idea. ¿Usted es religioso? Bueno, no soy practicante, pero... Señor... A ver, le dijo que sí es religioso, no que se folla a Dios. Señor, ahora me caso. Por favor, guarde sus lenguajes. No sé, ¿cómo hizo practicante? Digo, a ver, no... Le dice la señorita mecánica que preste atención a su coche. Sí. Eso me respeta porque... No, lamento mucho faltarle el respeto. Es un gran vehículo. Mi padre tiene uno igual. Señor, ¿me puede mirar la parte delantera de su coche? A ver qué es lo peor que le queda a su coche. A ver, si quiere, echame una mano en el flamio. Sí, me llamo Jimmy, Jimmy Santoyo. Bueno, me llamo Jaime, pero usted me puede llamar Jimmy. Vale, Santoyo. Santoyo es mi apellido, no Santoyo. Vale, Santoyo. Santoyo, ayúdame una mano a que dé más asco todavía, porfa. ¿Puedo decirle algo con la honestidad? Que me... Yo pienso que ya da bastante asco. Pues más todavía. Hay que hacer que dé más asco todavía. Una cosa, coger una tablet de allí, por favor, y así vais como... Futuramente quedará el vehículo. Exacto. A mí me parece que da muchísimo asco, si me... Disculpa, creo que resulta un cumplido para usted, ¿no? Decir que su coche da una... Pues me da mucho asco. Claro. Ah, por cierto, Santoyo, yo soy... Santoyo. Que no me ha presentado. Pero, por favor, dígame Jimmy. No me gusta mi apellido. Mi apellido, así llamaban a mi padre y... Bueno. ¿Qué pasa? Nada, pues. A ver, voy cambiando, ¿ver? Sí, sí. Así. Vale. Es que... No, eso... ¿Así? No. De la anterior. La anterior da más asco. Claro. Esa. Esa da muchísimo... ¿No? No, porque esa es como... Como chulo. Ay, esa da más asco. Esa da más asco. Esa da mucho asco. Sí. Pero, ¿le podría preguntar por qué busca que su coche dé asco? Porque me representa. A mí no me parece que usted sea un tipo que dé asco, si me disculpa. ¿Le cambiamos así o no? Qué bonito lo que me acaba de decir. Gracias, Santoyo. Santoyo. Jimmy. Dígame Jimmy, en verdad. Se lo pido. Vale. Señor, así o así. La anterior da más asco. Esa. Esa da más... No, la otra. Esa. Esa da un asco. Esa. Tremendo. Claro. Tiene que ser un coche que tú lo ves y tú digas... Así, ¿no? Hago pipí por el culo. Entonces es así. De que hasta escupas del asco que te da. Eso. Como que lo veas pasar y digas... ¡Puah! Al suelo, ¿sabes? Así entonces, la parte delantera. Ya, así déjalo, por favor. Presfrestro, presfrestro. Se dice perfecto. El capó. El capó. El capó. Le dice capó, la señorita. A mí me parece un buen tipo. Un capó, yo ya no creo que... Creo que se está viviendo arriba. Sí, ya dentro de poco le vaya maderido. Así, así da mucho asco. Pero, señor, el dueño del coche, ¿así le gusta? Sí, así da asco. Ah, bueno, me callo. Disculpe, señorita mecánica. No sabía que molestaba. No, es que creo que le molesta y prefiero guardar silencio. No, no, es porque su coche tiene que decidir. Bueno. No, pero me está, pero me está... Le estoy dando una mano. ¿Cómo se llama? Disculpe. Es mi manager. O-W-O-M-O... O-W-O-M-O... Y-E-L-A... O-W-O-M-O-Y-E-L-A... En Parma de unos... Ah, sí, sí. Un gusto como... O-W-O-M-O-Y-L-A. En las ruedas se le ponemos protectores o no? Nada, nada, nada. Nada, nada. Así da mucho asco. Sí, exacto. Vale. Techo. Vale, a ver. Ah, no, lo de atrás tiene que ser lo que tiene, ¿no? Sí, exacto. Tiene que tener ahí. Perfecto. La pita del coche. El claxon. Catillo de aquisitín del pito. ¿Qué? El claxon del coche. El pito. Sí. Ah, vale. Es que pito... Ah, vale, vale. ¿De fábrica o se lo cambiamos? A ver, ¿cuál es el de fábrica? No suena... Ahí. A mí me parece que ese da asco, la verdad. Sí, ese da bastante asco. Hay uno que se llama... La melodía del payaso. Esa es buenísima. ¿Me está llamando payaso? A mí me parece que es una falta de respeto. Sí, definitivamente le llamó payaso. Creo que lo ha hecho. Le ha llamado payaso. Sí. Qué falta de profesión. Es lo más cultivo así, creo. Vale, pues déjalo así, en plan... Así como está. Vale. Vale, porque arriba aquí de la... De esto no se le puede poner encima más mierda, ¿no? No, no, no. Señor Omo Mella, si me permite decirle, creo que su coche ya da el asco necesario. Más a lo menos que se le llama. Yo creo que ya es demasiado. A ver las ventanas. Se ve mejor sin el blindaje, diría yo. ¿Negro para cuando monte una chavalita? O así en plan normal, para que me vean cuando me casco una paja, porque no tengo sitio donde cascarme una paja. Ay, Dios mío. Esperaré en mi vehículo, ¿ok? ¿Negro entonces? O como antes. Ay, la... Lo normal. Llegas a un lugar donde arreglan coches y un tipo lo está tratando de hacer aún más feo. ¿Qué decía? Me parece perfecto. No olvides mi lonche que ya me anda dando hambre. Estoy... Dame un segundo, le estoy escribiendo a mi mujer. Vale, perdón. Estoy... Arreglando... El coche. Saliendo, te lo llevo. Dios. Dime. Mira, una preguntita, Santoyo. Santoyo. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que los tiros esos que tiene ahí al lado quedan suficientes latinoamericanos o le faltan más tiros todavía? No sé cómo sentirme con esta pregunta, así que... Creo que voy a esperar nuevamente en mi coche, ¿ok? Que tiene que dar también miedo, ¿sabe? Le pido un poco de respeto. Un poco latinoamericano. Dice el junkie racista. Lo único que quiero arreglar es mi vidrio del frente. Y ya está, me quiero ir. Necesito llevar el lonche. ¿Qué le voy a llevar? No tengo ni idea. Pero es una hamburguesa, un pollito. Algunos tenemos prisa, perdóneme. Sí, sí, ya acabamos, Santoyo, perdón. ¿Qué le pongo mejor al motor? Ponle que frene más, porque antes he intentado girar y casi me llevo una señora por delante. ¡Ay, Dios mío! Y, pobrecilla, ¿sabe? Que tenía que ver menudo anoche esta noche. Vale, genial. Freno, ¿qué más? Freno y... Ok. Bien, entonces hay que arreglar esto. Voy a ver si le pueden poner un poco más de protección. No sé si se puede para que no se rompa tan fácil, porque se me está rompiendo el vidrio con nada. Y pulirlo nada más. Agua, es cierto. Voy a tomar agua. Me encanta la dieta de pan y agua. Me mantiene en forma. ¿Pero por qué todo el mundo aquí camina...? Bueno, por cierto, llevo seis años en Londres. Tal vez cosa que no les había comentado. Y si bien pensaríamos que la gente es un poquito más normal en el primer mundo y mis huevos, perdón por la palabra, la verdad es que no. La verdad es que la gente aquí está peor. Ay, Dios mío. Señorita mecánica, ¿cree tardar mucho? ¿Cuánto? Señor, perdón. Vale, vale. Sí, sí. Sí, es que tengo que llevarle el lonche a mi esposa porque es su primer día en la policía y no tiene nada que comer ahorita. Así que tiene hambre y es mi responsabilidad, ¿sabe? Llevarle su comida. ¿Qué ha hecho, Centollo? ¿Tú estás preparado para si algún día a tu mujer le pegan cuatro tiros o algo? Eso tiene que ser un paro fuerte. Mi mujer está tomando, bueno, tomó los cursos necesarios y está bastante preparada. Sí. Vale, vale, bueno, yo espero que no le pase nada, obviamente, sino que a mí me daría miedo, ¿sabe? Porque nuestra vida está muy mala. Gracias. De nada. Hemos considerado, hemos considerado. Sí, demasiado considerado. Yo decirle que es el primer día de mi esposa en la policía y que él me responda con un espero que no la maten. Ah, en la policía está, vos, tenés que tener cuidado que hay mucho maleante. Ah, sí, 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 es técnicamente a lo que se dedica la policía, detenerlos. Y a ponerle muerto a los viejos, a mí le gusta mucho cuando te quieren un día y es un poquito más tranquilito. Venga, vamos a muertar, vamos a muertar viejos, etcétera. Bueno, es recluta, creo que será más de multas y eso. Es su primer día, está iniciando. No sé, tampoco hace falta que le insulte a la pobreza, ¿eh? Claro, no creo que el primer día la lleven a un, no sé, a un puesto militar, ¿sabe? Me imagino que serán bastante condescendientes con ella. Claro, claro. Pero eso tiene que ser un trabajo que le guste porque tiene que tener vocación, porque eso es ahí por hacerlo, por hacerlo. Es su sueño, su sueño precisamente era ser policía y, bueno, se le está haciendo realidad y yo más que contento. Qué guay. ¿Y usted qué, usted qué es abogado? Eh, no, eh, soy, soy, bueno, estudié... Maestro escuela. No, soy... Chiluano. No tengo trabajo. Estoy en busca de, porque... Sí, estoy buscando un empleo ya que, ya saben, la situación está muy difícil y encontrar un trabajo es complicado, pero... Bueno, me dedico a tal vez la profesión más difícil de todas, que es ser amo de casa, ¿no? No. Este trabaja menos que el sastre de trasero. No, no, sí trabajo y tengo muchas cosas que hacer y... Muchísimas gracias, sí, por aquí, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, tuve un problema y básicamente está roto el vidrio de al frente, así que me gustaría arreglarlo y saber si hay alguna manera de mejorar un poco el blindaje del coche, ya que me lo está... El viento me lo está estropeando. ¿Puede coger una tabla del mueble de adelante? Eh, adiós, hasta luego, señor vagabundo. Eh... Oh, Mojela, disculpe, ¿cómo agarro una tablet? Es que, ya saben... Aquí hay tablets y... A duras penas de usar Twitter. ¿Cómo coño se agarra la tablet? No tengo idea. ¡Ayuda! ¿Table? Eh, tablet 2. Y ahí puede ver cómo va a quedar, ¿vale? Perfecto. No entiendo el por qué, pero... Ah, claro, ¿para qué? Ya, 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 ya. ¿Para qué? Para que no sea de... ¡Para ahí! Básicamente lo único que quiero es arreglar el vidrio. ¿Hay algún problema con el motor? O sea, solo arreglar el motor y estética no. No, me gustaría ver el blindaje del coche. La estética, la verdad es que me gusta mucho mi coche. Vale. Le puedo mejorar el motor, frenos, transmisión, suspensión, chasis. ¿Y cuánto costaría eso? El motor... 4200. ¡Ay, la... ¿Y cuánto costaría todo? El full tuning. Sí. La parte técnica. Pero te digo. Nada de... De... De tocar algo de la apariencia del coche. ¡Ay, Dios mío! Por eso, solo mejorar el motor sería 4200. Vamos a hacerlo. Sí, por favor. Vale. Ay, Dios mío. Le pongo motor al mejor a tope, ¿no? Eh, sí, por favor. Vale. ¿Freno? ¿Freno muchísimo? También, sí, sí. ¿Transmisión? ¿A tope todo te subo, no? Sí, por favor. Todo. ¿A tope todo? ¿Le pongo tú? Eh, señorita, creo que... No me deja. Olvidó ponerle una llanta trasera al... Oyea. Sí, sí, creo que... Creo que no puede moverse. Pero terminemos primero acá, ¿no? Más rápido. ¿Hay algún inconveniente con el coche? No, no. Eh, vale. Tiene ya el motor puesto. Perfecto. Con eso es más que suficiente. Vale. Genial. Dame un segundo. Sí, se le olvidó una llanta atrás, pero... Ya sabe. No es siempre. ¿Cómo que una llanta? Sí, mire... Mira el caballero de allá. Al... Al señor Yea, el que acaba de atender. Ay, Dios. Creo que... Creo que... Pequeñeces que pasan. Olvidar una llanta. Un volante. Pero, ¿qué tal si primero terminamos conmigo y luego ve con él? Pero, ¿cómo rompió? Si no estaba bien a cuando yo lo saqué. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Que se te olvidó ponerme las llantas? Que no, que no. ¿Se bien? Ay, Dios. Eh, la factura... A ver, desde la factura. Sí, por favor. ¿Por dónde puedo ver la factura? ¿En qué aplicación? Sí. Ahí en su móvil, en el Bluetooth. Ok, lo tengo, sí. Puedo pagar con tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿O tiene que ser efectivo? Tiene que ser por... Por factura, obligado. No puedo coger dinero. Ok, perfecto. Está genial. Mejor, porque... No suelo salir de casa con 4.000 libras. Eh, por el momento no veo la factura. Avísenme cuando ya esté. Disculpen, estoy escuchando la conversación. Y es incómodo. Muy. Vale, ya está. La tengo. Ha sido pagada. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Vamos. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo acelera ahora? ¡Uy, uy, uy! ¡Nuevo motor! Ok. Eh... Launcher. ¿Sigues en comisaría? A ver. No, y cuando le diga lo del gasto del coche... 4.000 libras. Por el amor de Dios. Sí, aquí estoy. Ok. Necesito encontrar un restaurante. No tengo ni perra idea de dónde hay. Aquí debe haber uno, ¿no? Creo que por aquí había restaurantes. ¡Aquí! Acá hay uno. Una burger o lo que sea. ¿Hay autoservicio? Creo yo que sí. Sí, sí hay. Coño, me metí al revés. Aquí. Eso. ¿Por dónde se habla? ¿Hola? ¿Hola? Me gustaría, por favor... Una hamburguesa de pollo. La que sea. Con papas. Y una Coca-Cola. ¿Hola? ¿Cómo apago las direccionales de mi coche? Tengo que recibir la comida sí o sí, ¿eh? Se vería a un señor entregar la bolsa. Creo que aquí hay. Sí, sí hay. Toma. No. Aquí está. Vamos, vamos, vamos. Listo. Comisaría. Comisaría. ¡Gracias!